Música Al pelear sin cuartel, se hace un llanto esa rita El rumor del collo yo en el agarrobar, y el madridi lo pongo a repicar En la luz siempre están, detrás del anochecer Estas ambas gritando el espíritu que va, y vanando con la de atardecer El labor de un cantón, con enalvas tan yaqueñas El amor de la grita se va a esperar, que ya canta la música y guitarra El amor de la grita se va a esperar, que ya canta la guitarra Gracias por ver el video.